¡Yeeh! ¿Qué pasa cabezas? Que seguimos en Pokémon, que es jugable de nuevo, pero vamos a continuar. Nos quedamos aquí en la Liga Pokémon. Esta es la segunda parte. Ayer fue un capitulazo, derrotamos a Malva y a Narciso, creo que era el nombre, ¿no? Sí, Narciso. Agua y fuego, bueno, fuego y agua, Malva y Narciso. Y hoy nos queda la otra mitad, la parte izquierda de la Liga. De tipo cero y de tipo dragón, bueno, más o menos. Ya me entendéis que es Random Lock. Y pues nada, cosillas, está todo pues igual que lo dejamos, que aquí ya no podemos hacer más nada, más cambios. De momento vamos muy bien, parece que aquí el problema de... Ya no es las vidas en sí, sino que si se muere alguien, vamos con 5, porque no tenemos PC para cambiar. Y pues nada, vamos a ir dándole, que no sé cuánto puede durar esto, a ver si dura mucho tiempo. Vale, sala del metal. Y a ver qué tal se nos da... ¡Uy! La verdad es que ayer nos sacamos todo el rabazo, si no habéis visto el capítulo y a verlo, porque si no, no tenéis sentido que veáis la segunda parte sin apelo. ¡Buah! Me recuerda... a esto, al Zelda. Porque supongo que estará basado en Agilas, ¿no? Ahí está. Bueno, sí, escuchan el ruido de ese pepino. ¡Hostia! Se me ha acercado un poco, cojones. No tenéis ni que subir, ¿sabes? ¡Dios! Me recuerda desde Final Fantasy a Steiner de Final Fantasy IX. ¡Bienvenido seas, joven contendiente! Como miembro de honorable alto mando que soy, te mostraré mi gran curiosidad. Ante ti se encuentra... Tileo, ¿no? O Tileo, no. Tileo tendría acento. Tileo será. Tileo, el afirmado caballero duro como el acero, y su ira el Pokémon. Te prometo que me emplearé al fondo para que así disfrutes del espectáculo que supone ver a alguien de mi nivel entrar en un combate Pokémon. ¿Qué es de comienzo? Pues, el combate. Vale, no esperaba que me saltara ya. Pero bueno, he curado y demás. He fuera de cámara, así que estamos full de vida. Como ya lo habéis visto. Y pues, como dije ayer, vamos a seguir la misma estrategia que ayer. La de sacar a Paima. Que si puede derrotar al Pokémon que lo derrote, sube autoestima, bla, bla, bla. En fin, ya está. Y lo damos a la misma calle. Y si tenemos que cambiar, pues cambiamos con I de vuelta y Júpiter. Vale, chavales. Tercer miembro de alto mando, Tileo. Dios, que igual que Steiner, ¿eh? Del FN9. A ver, se aparecen en el por los ojos, las pestañas así y todo. ¡Probopass! Este era Roca 0, ¿no? Y Paima tiene Machada. Tiene Cacheo. Ahora, pues mírame. Mira, pide la Potomac y... Vale, pues... Creo que no hay duda. Machada, o sea, por 4. A ver, lo voy a aguantar sí o sí, porque Probopass es muy, muy tanque. Pero, guillo. Hay que hacerle por 4, loco. Vale, evolucionamos. Machada. ¡Potome! ¡It's me, Mario! Lo ha reventado. No hemos esperado para nada, ¿eh? Bueno, claro. Este Pokémon suele tener Robustez y no lo tiene por el Random Lock. Es uno de esos Pokémon que... Se empeoran, digamos, ¿no? Pues el Random Lock. Vale, bien. Sigue en su nivel nivel. Perfecto. ¡Venomoth! ¡Venomoth! Bueno, tenemos I de vuelta. Machada no afecta tampoco. Da que Fulgor es neutro. Y, en duda, igual es. Muy nociva. O sea, nada de lo que tenemos le afecta, así que es mejor cambiar el apelo sin hacer ir de vuelta. Creo que Fetisoba, con Lanz Llamas, debería hacerlo bien. Santa tiene Pico de Ladro. Sí. Fetisoba, Lanz Llamas. Ahí va. ¡Otomi! Vale, Venomoth es un poco muy impresionante, pero no hay que Venomopreciarlo. Lanza Llamas. No es un movimiento grande, a ver. Machada tiene. ¡Ah! Vale, se me quita mierda. No es muy físico, así que eso juega a nuestro favor. ¡Ardening Infinity! ¡Hue puta! ¡Ah! ¡My personal! Arma Maero, hermano. Ha durado un cipote, eh. O sea, lo he reventado. Lucario. Uf, Lucario. Si me saca Lucario es porque tiene algo para Fetisoba, pero es que tenemos Lanz Llamas, chico. Tengo que hacer Lanz Llamas. Oye, no creo que muera. Me haga lo que me haga, ¿sabes? A ver si por 6 es más rápido. Mil Fletches es por 2. No es Lanz Llamas. No es Lanz Llamas. Solo más rápido. A ver si lo mata de un golpe, por favor. Si hay una clave. ¡Puah! ¡Es que Lucario es papel, tío! Que sabe que yo entorno perros. Y sé por dónde coge a Lucario, ¿sabes? Pues menos mal, ¿eh? Así que tenía esa mierda. Y Lucario, como le de despegar, te revienta. ¡Glacio! Otro que el Fetisoba lo revienta. Mantengo, tío. Sí, mantengo. Si me ha sacado antes. A ver, no tiene ni hasta nada contra el Fetisoba. Pero es que te voy a hacer Lanz Llamas, tío. Es que... ¡Toma ahí! A ver, también puede hacerle Machada. Mira, este sí lo ha aguantado. ¡Voto agua, hijo de... De puta. ¡No, Cristo! Y eso ha bajado muy rápido, ¿eh? Pensaba que se moría, ¿eh? Es que ha bajado hiper rápido. Voy a cambiar, porque no me fui. ¡Un carajo de que tenga algo! Bueno, se va a curar, ¿eh? O sea, que tenga algo en plan de... ¡Joder! Lo diré, de prioridad. Como... Sombra Viril, Ultra Puño, algo de eso. Estaba pensando en cambiar la Paima, pero la Paima también le afecta el voto agua. Pero voy a cambiar, ¿eh? Porque ahora se va a curar. Así que voy a cambiar. Voy a hacerle Machada. Que eso sí que puede que os reviente. ¡Un Mega Datis, loco! Me está resuelto todo. El combate se reinicia. Esta pelea, mejor dicho. Machada, por favor, Paima, no lo falles. ¡Vamos! ¡Y revíntalo! ¡Guau, ni de coña, eh! Lo aguanta incluso mejor que el lanzallamas, tío. Voto agua. Vale, lo aguantamos bastante bien. Voy a hacerle... Puya nociva. Otro resultado de todo. Bueno, no importa. Lo que no sé ahora es si seguimos yendo más rápido o no, porque la acción es bastante rápido. Pero vamos, en la verdad, tiras rapidísimo. Vale, eso lo deja perfecto para otra Machada y que os reviente, ¿no? Vale, perfecto. Lo matas. ¡Vamos! Vale, otro menos. Cuesta la gracia, me aguantaba más de lo que esperaba, tío. La gracia me supone que es papel, pero... ¡Hijo de puta, vamos aguantar, cabrón! ¡Ah, ya ha muerto! ¡Suuu! Me he parado por culo, ¿sabes mejor? Uf, porque están ya mirando una un poco negras por el... por el tema de los Pokémon tocadillos y demás. ¡Caramba! Me quito el sombrero ante la impecable técnica de la cual has demostrado ser poseedor. Es cuanto menos curiosa esta sensación que invade mi corazón. Por una parte, siento alegría ante el poder y por otra, me reconcome la tristeza de haber perdido. Venga, que le ha copiado... ¿Cómo es? Le ha copiado el discurso a Lance. Sea como fuere, he de reconocer, sin lugar a dudas, tu valía. Por esta razón, te considero digno y me agrada contar con tu presencia. Y me da el martillo de Torajín, toma Pisa. En esta es nuestra casa, de alto bando. Tus ojos brillan con fuerza por haber llegado tan lejos, pero no te confíes. Pues cuando tienes un gran contrincante, no solo eso, sino que en caso de que nos vencieras, tendrías que hacer frente a nuestra campeona. Bueno, Pisa, gracias por los ánimos, cojones. Valiente desgraciado, ¿sabes? En plan de... Ánimo tú puedes o algo... Uy, pero te voy a curar. Casi cago. Me manda al carajo, ¿sabes? Praticando, en plan de... Me ha ganado, pero te va a reventar la siguiente y no la campeona a cabeza. Vale, gracias, Pisa. Yo también... Tengo fe en Mims. Vamos, de pronto damos 6. Lo bueno que estáis tomando... Es un poco flojillo. Tiene 4 Pokémon además. Entonces nos deja... Jugar con bastante ventaja. Pero la campeona tiene 6. Bueno, la campeona... Nos comenta toda la polla, ¿sabes? Vale, pues... Última sala. La sala del Draco. No sé, por supuesto, sala... Sala Draco, ¿no? No sé. O sala del Dragón. Pero sala del Draco suena un poco... Pero bueno, la he traducido así. No me quejo. Esta sala está muy, muy guapa. Ahí ya escucha el ruido raro. Ahí está. Pues ya. Me da gracia porque ponen un dragón. Pero que es un dragón, yo que sé, como de... De Final Fantasy, ¿sabes? Porque... Ese dragón no es de... No es ningún Pokémon. O eso parece, ¿no? No sé. Yo creo que no. Parece un poco Commo. Pero... Commo no existe aquí. Y no es así ni de coña. Vale, repaso. ¿Cómo estamos de PP y demás? Bastante bien. No hemos gastado mucho realmente. Como hemos jugado con todos. Pues todos han gastado más o menos... 1 o 2 PP por ataque. Bueno, Sunred y Ubri aún no se han ni estrenado. Pero es que los cuatro primeros son... Son las pichas gordas, ¿sabes? Es que... Sunred y Ubri son más tanquesillos. Más Pokémon pesados. Que necesitan aguantar un par de golpes. Pues nada, chavales. Último miembro. A ver qué tal. Tileo y esta es. ¿Cómo te llamas? Mira por dónde. Alguien ha venido a visitarme. Bienvenido sea a mis humildes aposentos. Supongo que posees una fuerza extraordinaria... Para haber logrado llegar tan lejos, ¿a que sí? Me ha venido mucho por ti, Mozarbete. Mis Pokémon podrían fortalecerse si juegan un rato contigo. Así que vamos. No perdamos el tiempo. Vale, también va Agiarrísimo. Pues chavales... Cuarta y última miembro del alto mando... Dracena. Bueno, un buen nombre. Una Milf. He sacado un Volcanion. Esto no me gusta. Esto es un dolor de culo, ¿eh? Vale, este es agua... Agua-fuego, ¿no? Volcanion, sí. Con el Aguamo, tío. Con el ataque de furor. A ver, si tiene algo de agua es cuando podemos tener problemas. Pero aquello... ¿Qué probabilidad hay de que tenga algo de agua? Voy a darle. Así me evoluciono. ¡Otomali! Me imagina... Puede tener algo que me afecte igualmente. Pero... Algo rayos. Pero algo por esta vez es agua, ¿sabes? Eso es más rápido. Vale, ataque de furor. A ver cuánto le quitamos. Pero los revientes sería clave. Un PS. Verás. Electrocañón. Vale, que no es malo. Señor... Gracias, joder. Un ataque de 50 de precisión que me falla. Ya era puta hora, cojones. O sea... ¿Me está pasando? Lo contrario. Que deberían pasar normalmente los loques, ¿sabes? Los loques normalmente estos ataques suelen fallar. Y la liga... Sueles hacer... Y comértelo, ¿sabes? Pues a mí me va a ser el contrario. Pero como en la serie... Y aquí me fallan, ¿sabes? Vale. Voy a hacer una puya nociva. Porque otro ataque de furor creo que no lo mata. Y son más rápidos. O sea, que pegamos los dos golpes seguidos. Ahí está. Le sale todo. Y hombre, obviamente si no usará la poción... Lo matamos, ¿sabes? Vale. Pueya nociva. ¡Vamos ahí! Se quita bastante. Nos venena. Bien, aunque da igual. Y la clave es que ahora no falle el ataque de furor. Vamos, Pai, me confío en ti. Cursamos los dedos. No, tío. Pero bueno, era normal. Algún tenemos que fallar el cañón. Ahora sí nos lo comemos. ¡Qué bien! ¡Eh! No te pases, ¿eh? Vale. Me paraliza, obviamente. Siempre paraliza. Pues creo que voy a usar aquí restaurar todo, ¿eh? Lo voy a usar porque, a ver. Pensemos. Me voy a usar el otro cañón de nuevo. Por lógica, debería fallarme. Por lógica. Con mi suerte ya sabemos que no. Pero lo normal, ¿no? Lo ideal es que lo falle. Estamos full de vida. Le metemos ahora sí el ataque de furor. Y aquí no ha pasado nada. Vamos, a ver qué pasa. Ahí está, curamos. Del tirón. Y ahora debería fallar el ataque del otro cañón. Que no lo falla. Y ahora no podemos usar otro. Porque él no ha usado. En fin. Eso pasa por hablante de tiempo. Y es que de verdad. Tres el otro cañón aquí y me falla uno, tío. Con 50%. Es que de verdad, ¿eh? De verdad. Voy a cambiar. Creo que voy a sacar a Uri. Es que no tiene nada que sea muy eficaz. Pero... ¿Sanred tiene algo? No. Bueno, tumbas rocas. Es fuego. Vale, y saca a Sanred. Porque ahora voy a cambiar. Se me va a quitar vida por el veneno. Y con tumbas rocas debería de morir. Y como los que pegan fuerte son los otros cuatro. Se hace que no queme a los otros, ¿sabes? Pues ya está... Pai más... Esto es la puta magia, tío. Esto es la puta magia, se vale. Es que yo debería escribir libros, tío. Más en venena. Vamos a hacer tumbas rocas, a ver. Otro a extravar todo. Vale, podemos armar todo en ninguno. ¿Qué me ha dado cojones, tío? De verdad, tío. ¿Qué me ha dado huevos, tío? Me quitamos una mierda. Debería cambiar, ¿eh? Debería cambiar, tío. Es que voy a empezar a fallar como un desgraciado. Vamos a sacar a Arca. Arca no, tío. Espero que saco, si no. Me he sacado Uri. A ver si falla el trocañón de una puta vez. Vamos, Uri. En tu momento. Tiene demolición unas malas. El trocañón. Gracias, picha. A esos cinco, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, a esos cinco. He fallado dos. Espera, vaya. Bueno, demolición que tiene Stab. Y el cinturón negro, a ver cuánto le quitamos. ¡Oh, my! Que encima es legendario, ¿sabes? Rodillo de púas. Eso es bicho, ¿no? ¿Eh? Ah, que Uri tiene cobardía. ¿Y eso qué hace, tío? O sea, se aumenta la velocidad. Pero no entiendo muy bien por qué. Datos. Cobardía. El miedo a algunos ataques sube su velocidad. Pero el miedo a qué ataques. O sea, no entiendo a qué ataques. O sea, por qué es activado. O sea, no ha sido eficaz ni nada de eso. No sé. Mira, si alguien me puede dejar en los comentarios cómo funciona la cobardía. Así, coño, siempre aprendo algo nuevo, ¿sabes? Vale, lo hemos montado bastante bien. Así que vamos a hacerle demolición de nuevo. Creo que no muere. Me lo toma ahí. Me queda un PS. Otro rodillo de púas. Al menos me quita mierda. Pero bueno, ahí está. Me vuelvo a subir la velocidad. Es que si fuera ataques super eficaces, perdón. Mira, un ataque super eficaz. Como me sube por miedo, ¿no? Al ataque me sube la velocidad. Pero es que no ha sido eficaz. Es neutro. Otra demolición. Vale, no usa para rechar todo. Por lo menos ya lo ha gastado. Y podemos usar uno nosotros. Tal vez debería haberle dado este al todo antes de matarlo. Voy a ser la clave. Nidoqueen. Vale, esto es trabajo para Sharlun. Sin duda. Hidrobomba y Fawpeter. Llego el bigote. Vale, ahí está. Nidoqueen. Hidrobomba. A ver si no lo fallamos. ¿Qué me ha hecho? ¿Golpe cuerpo? ¿Golpe cuerpo? No me parece, por favor. Vale, Hidrobomba. No lo fallamos. Bien. ¡Omai! Es más rápido de esa luz. Nidoqueen. Vale, de un golpe. Perfecto. Vale, los pokémocos son más super. Sí que os reventamos fácil. Ahí está. Fetisoba el 67. Xander el 67. Perfecto para la liga. Para la liga, para el campeón. Para la campeona. Ahí está. Ahora también va a subir Sharlun en el próximo pokémon. ¡Crocodile! Eh, mantengo, eh. Es el último pokémon ya, ¿no? Bueno, le quedan dos. Bueno, tenemos el video mágico. No, ahí lo compadre. Vale, encierra, cojones. Rayo solar. Vale, aguanta la luz. Si no fallamos, puede que lo reventemos. Vale, no fallamos. ¡Otome! Muere, 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 muere. ¡Suuu! Bueno, este es... Pega muy duro. Pero es papelina. Entonces, por ahí le cogemos y lo reventamos, ¿sabes? Bien, bien, bien. Es por curiosidad legendaria, el Volcano, obviamente. Pero lo hemos reventado, aparte de más de más suerte, lo hemos reventado bien. Ahí está. Perfectísimo. Casi curado full. Y último pokémon es un Simipo. Simipo es el de agua. Tenemos rayo, ¿eh? Con Sanluz, mantenemos. Ahí está. Si mi Sag es el de planta y si mi Sear es el de fuego, el rayo, fogonazo. Eso es planta. No me jodas, ¿eh? Que es un mono de mierda, ¿eh? Sanluz no, ¿eh? Vale, creo que incluso aguanta otro. Pero no sé asiguármela, ¿eh? No sé asiguármela. Creo que no me jodas, ¿eh? Porque como pierdes el loon... Es que pierdo, loco. Es que... Mi equipo está muy bien, pero es que como me falle uno, como pierda uno, creo que la campeona me revienta, ¿eh? Voy a sacar a Arca. ¿Sí? Porque el fogonazo va por lo especial y Arca la aguanta con el pecho. Ahí está. Te da el tirón cabeza. Va el fogonazo. A ver cómo lo aguantamos. Con la pisa, hermano. Y vamos a hacerle, pues, un futuro mismo. Que no se va a curar. Ahí está. No le golpearon. Nada, nada. Se muere por el casco. Es desgraciado, ¿eh? ¡Vos tomáis, va, perro! Oye, era lógico hacerme eso porque tenemos muy poca defensa. Y, chavales... Ahí está, al carajo Drathena. Vamos a ir al último pokémon, ¿no? Sí. Sae. Vaya, vaya. Así que ya ha terminado nuestra contienda. Estás invitado a volver cuando quieras. Sí, sí. Para que me reviente. Una polla, hermano. Vaya, vaya. Qué despliegue. Tu equipo pokémon y tú sois encantadores. Venga. Fuera, fuera. Ni adiós, ni mucha suerte, no... Ah, bueno, vale. Pero disculpe, señorita. Hasta luego. Vaya, vaya. Así que ha logrado derrotar a todos los miembros de alto bando, ¿no es así? Impresionante. Te doy la enhorabuena. Vale, vale. Pero es más, ¿visa? ¿Qué? Digo, coño. Me ha quedado un poco feo que no me digas nada, ¿sabes? En plan... Me has ganado. Y te voy a mirar en plan de... ¡Vete ya con tus muertos! ¿Sabes? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pues ha ganado la puerta. O sea, para volver a hacer tu pokémon. Digo, ¿por qué? Vale, pues... El equipo está en la mierda. Vale, voy a curar fuera de la cámara para perder el tiempo porque ya me llevo 20 minutos. Tampoco veamos aquí... 2-3 minutos más por la puta cara, ¿vale? Pues chavales. Liga Pokémon casi lista. Nos falta solo la campeona que haremos, como hemos dicho, mañana. Hemos tenido también mucha suerte con los pokémon que nos han tocado hoy. Los hemos barrido. También hemos ido con la poronga afuera. Miren la pizajín. Por el... Por todas las salas. No muerto nadie. Que eso creo que es clave para la campeona. Ya... Si mañana van muriendo, pues... Hay que ir al paso como sea. Y chavales... Mañana... Capitulazo. Último capítulo de la serie. Ya... Ganemos o perdamos... Es el último capítulo. Espero que ya dejéis me gusta... Bueno... Que ya dejéis me gusta ayer y hoy también, chavales. Para darme... Ese apoyo que necesito para mañana. Como ya dice, mañana capitulazo. Y nada. No me voy a arrollar mucho más. Chavales, dejadme gusta, comentadme lo que queráis. Suscribidme, suscríbete. Compartidme por ahí. Y mañana... No os podéis perder el capitulazo que se viene. Que es el final de la serie. A ver tu Instagram para... Como siempre lo digo, para las encuestas. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!